Temblando palabras. Una palabra tiembla, de aromas tiembla, de fuego y furia, tiembla de olvido y besos, de noches tiembla, de ausencia y sol. Una palabra sola, desnuda tiembla, recién nacida, tiembla de amor y dudas, de tiempo tiembla, de lengua y voz. Una palabra tiembla, dentro de la garganta, muerde la rienda y quiere decirse hoy. Una palabra sueña, presa de la mañana, corta la cuerda y quiere decirse hoy. Quiere decir la pena que la convoca, quiere gritar al odio que la llamó, quiere tocar al cuerpo que la provoca, quiere vivir la historia que imaginó. ¡Suscríbete al canal! Una palabra sola, desnuda tiembla, recién nacida, una palabra tiembla, nacida sola, recién desnuda. Quiere agitar gargantlas, mudas de tanta letra, quiere contar la vida que le tocó. Quiere moler, quiere escupir la sombra que la cayó, quiere morder la boca de algún silencio, quiere pulir el filo de la canción. Una palabra tiembla. Muchas gracias.